¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión de temas de actualidad de políticas y economía que están siguiendo las compañías de videojuegos Algunas cosas que no estoy para nada de acuerdo y todo eso Algunas... bueno, voy a volver a hablar del tema de los 80 euros, los videojuegos 80 euros que están actualmente No todos, pero hay unos cuantos que sí que lo están A pesar de que ya hablé de ello en otro vídeo Pero quiero decir otras cosas que no comenté en ese vídeo Nuevas reflexiones que me han venido a la cabeza Y quiero hablar también un poco del tema de DLC Y que pues hay compañías que están justificando la subida del precio Pues diciendo que ahora los videojuegos son más caros de hacer Y todo eso al mismo tiempo que la industria de videojuegos gana más que nunca Así que quiero hablar un poco de todo esto Y me ponéis también vuestra opinión Básicamente Entonces Sobre el tema de que Hay declaraciones de mucha gente de la industria de videojuegos que dice Es que los videojuegos cada vez son más caros de hacerse Y sin embargo no se ha visto con el paso del tiempo una subida de precio Hasta que lo han implementado, por supuesto Sin embargo, al mismo tiempo los videojuegos ganan Más que nunca a día de hoy ¿Por qué? Por varias razones La primera es que cada vez hay más videojugadores O sea, la cantidad de videojugadores que hay hoy en día No tiene nada que ver con En la época de la generación de 128 bits Y ya ni te cuento de atrás Que antes los videojuegos estaban súper mal vistos Y te criticaban si jugabas a videojuegos Y te veían como si fueras un puto loco Y, hostia, se me ha ido la cabeza Soy putamente subnormal Ah, sí Y el otro tema Porque están ganando tanto Obviamente a más videojugadores Porque más gente compra videojuegos Hay más ventas Y el otro tema es por todo el tema de DLC Que DLC ya sabéis que incluye Si son packs, micro transacciones y todo eso Todo eso son DLCs Básicamente Entonces No le veo el sentido A decir que necesitáis subir el precio de los videojuegos Porque son más caros Cuando al mismo tiempo Estáis rentabilizando más Todos vuestros productos Porque ahora cada puto videojuego Es un servicio En vez de un producto como tal A través de DLCs Y ya no solo eso Sino que Incluso Simplemente Hay muchos lanzamientos de juegos Que son súper famosos Como GTA Como Red Dead Redemption Como Cyberpunk Etcétera Que ya Sin necesitar DLCs ni nada Simplemente Con la venta de videojuegos Que hay tanta gente Que los compra Que rentabilizan De sobrísima El producto Simplemente vendiéndolo A 70€ o algo así Y se rentabiliza muchísimo Y veo muy absurdo Decir Que se necesita Subir el precio De los productos Cuando luego Al cabo de un mes O al cabo de dos Están Con una oferta Del 20 El 30 E incluso En muchos casos Llamativos Del 50% En uno o dos meses Que el juego Este a mitad de precio Entonces Que sentido tiene Que sentido tiene Suelo de precio Si luego enseguida Lo vais a bajar de precio Yo es que No el puto entiendo La verdad Y me toca Los cojones muchísimo Que esto lo digan Compañías Que son precisamente Las compañías Que más dinero ganan Las que no necesitan Ni siquiera DLCs Ya solamente Con la venta de sus juegos Ya Es que cobran Un pastizal De la hostia Y ya con DLCs Ya es estratosférica La cantidad de dinero Que cobran Y oye Yo no estoy Yo no soy aquí Un comunista Yo quiero que Todo el mundo Gane mucho dinero Yo no estoy en contra De que la gente Gane mucho dinero Todo lo contrario Ojalá Todo el puto mundo Ganara muchísimo dinero Cuanto más Mejor Pero Es muy falso Es muy hipócrita Estar quejándote Tú precisamente Y que no se esté quejando Por ejemplo Namco Con la saga Tales of Porque por ejemplo Eh Hay juegos de Tales of Que no rentabilizan Una mierda Ni el tema de aducción Ni otras cosas Y que No Y que están en pérdidas O se quedan Igual Y por ejemplo Namco Si que necesitaría En plan Decir Pues oye Tengo que subir de precio En mis videojuegos Porque es que Estoy teniendo pérdidas Con esta saga Específica O si que tengo que meter Más DLCs Y todo esto Porque es que Tengo que rentabilizar Lo que me ha costado El producto Porque es que no La gente no lo compra Suficiente Como para Que sea rentable Namco por ejemplo Context of Si que Si que lo necesita E incluso Otras compañías Y de hecho Me Me llama mucho la atención Que compañías Como por ejemplo Atlus Pues Ponga ahí Sus juegos Yo que se El Persona 5 Striker Lo han sacado A 60 euros Persona 5 Striker Es un juego Que te da pues Muchas horas De contenido Que se han currado Muchísimo Y todo eso Ha salido A 60 euros En vez de 70 U 80 Otras compañías Están sacando Sus juegos A precio inferior Y tienen muchísimas Menos ventas Y yo que sea Aquí me dirán Pero es que No se han gastado Tanto dinero Haciendo esos juegos Si Pero Es verdad Pero Se han gastado También mucho dinero Y lo están vendiendo A muchísimo menos precio Y encima Están bajando de precio A un nivel desorbitado Juegos como por ejemplo El Persona 5 Strikers Persona 5 Royal En su día Por poner Por poner un ejemplo En serio ¿De verdad Necesitas Subir El precio Cuando enseguida Lo vas a rebajar Quitando Nintendo Porque Nintendo Es especialita Y no sé Sinceramente No tiene mucho Sentido Que digan esto Cuando los videojuegos Ganan más dinero Que nunca Y cuando a día de hoy Los videojuegos Bajan Más rápido De precio Que nunca Y yo creo Que precisamente Los que están Diciendo esto Es gente Que más le sobra El dinero Y Otras compañías Que no le sobra Tanto el dinero Y No están No están Haciendo estas Declaraciones De mierda Básicamente Entonces Pues algo Que me parece De ser Bastante falso Eso en el tema De Las declaraciones Estas De que Se necesitan Los DLCs Y todo eso Para rentabilizar Que no es así Y el tema De los DLCs Ya he hablado Muchas veces Si es un contenido Sobrable del juego Me parece perfecto Quien quiera más contenido Que lo pague Y todo eso Y así ayudar más A que la compañía Sea más rica Y pueda hacer Más cosas A mi me parece Perfecto el tema De los DLCs Siempre que sean Cosas Sobrables Básicamente Y cada uno Pues si quiere más contenido Pues ahí lo tiene Básicamente Pero que no Nos vengan mintiendo Y diciendo Estas cosas Que a mi Lo meto de la polla Que nos mientan Y ampliando un poco El tema De los videojuegos A 80 euros Pues Yo creo Que lo que debe hacer La gente Es ser Mucho más Selectiva Para evitar Que se propague Esta Esta política Y que se convierta En normalidad Yo por ejemplo Solamente me gastaría 80 euros En Near Zelda Es más Y creo que ya está Creo que en ningún otro Juego más Todo el resto De los videojuegos Me esperan Me esperaré mínimo A que bajan 60 euros Que era El precio Que estaba En la generación De 128 bits Y me parece Un precio Aceptable 60 euros De salida Por un videojuego Pero incluso Me esperaré más A que baje más De precio Ya que me espero Pues me puedo esperar Muchísimo más Para pillar Algunos juegos Y Básicamente Es eso Todo el puto mundo Comprando videojuegos De salida Todo el puto mundo Comprando un montón De DLCs Y todo eso Y sube el precio Y ni siquiera Nos están dando Un producto De calidad De salida Casi todos los juegos De salida Tienen un montón De premas De bugs Etcétera Que luego tienen que Arranar con parches Si a mí no me dijeras Oye Pagas un poco más Pero tienes aquí El juego pulidito Pulidito Como en Como antaño Como hace ya mucho tiempo La industria Antes de que Estuviera internet En las consolas Pero es que no Es que Por el tema De que se metió Internet en las consolas Las compañías Aprovecharon esto Para sacar Sacar tajada Y no Darnos productos De tanta calidad Como Como antes Básicamente Y Es eso Básicamente Que Yo puedo llegar Empatizar Y entender Que Si Tienen en mente Usar esas ganancias De más de dinero Al subir Los videojuegos De precio Y todo eso Para Mejorar la industria Y los videojuegos En general Pues Yo estaría a favor Pero es que No se utiliza Para eso Si Tú a mí me decís Mira pues Vamos a hacerlos más caros Pero vamos a mejorar La calidad De los videojuegos No sé qué Vale Pero es que No es así Es que Videojuegos antiguos Son mejores que Actuales No todos obviamente Pero Hay muchos juegos antiguos Que se revientan A los actuales Y que encima Los videojuegos antiguos Salían en muchísimas Mejores condiciones Que los videojuegos Actuales No están mejorando Nada Ni necesitan ese dinero Cuando están ganando Más dinero Que nunca Si esto Se invirtiera Para hacer El mundo videojuego Es un lugar mejor Pues yo encantado Pues pagaría más Pero es que no Simplemente Es ponerlo más caro Para yo ganar más dinero Y ya está Básicamente Y esta es un poco La reflexión Que quería hacer Que no tiene sentido Estas declaraciones Que están haciendo Las compañías No hay por dónde Cogerlo No tiene Ni pies Ni cabeza Y que Importante Que esto lo veo mucho Que lo habla la gente En redes sociales Obviamente en Twitter Que donde más habla la gente Es en Twitter La gente es muy Muy bocacháncla La verdad Hay que Hay que criticarlo Pero Si no somos Coherentes Con nuestro discurso No sirve para nada Básicamente Por mucho que critiquemos Es una mierda Que los videojuegos Estén a 80 euros Y luego Compramos todos los putos Videojuegos de salida A 80 euros Que cada vez Tienen menos sentido Comprar de salida Porque te venden Un producto Incompleto Bugueado Etcétera Y que Incluso Yo creo que a día de hoy En la mayoría de casos De los típicos Videojuegos AAA Y todo eso Conviene esperarse A que metan A la primera edición Que te meta Incluido el DLC Y todo eso Que comprar de salida A un videojuego normal Esto es una creencia mía Yo no estoy diciendo a nadie Lo que tengo que hacer Simplemente Estoy aquí Diciendo lo que pienso Básicamente Yo creo que Realmente Aparte de un producto De calidad Porque ya lo han parcheado Porque te meten Más contenido Que está guapo Con DLC Y todo eso Yo que sé Es en plan Esperarte A la típica Primera edición O edición Goti O lo que sea Que te incluye O un DLC O todos los DLCs Entonces No tienes que esperar A que el producto Está parcheado O que el producto Tenga este DLC O lo que sea Sino que Ya lo compras Directamente Con esa edición Básicamente Y eso Hay que ser coherente No podemos estar aquí Criticando El Skyward Sword HD Entre comillas Y luego Comprarlo Y diciendo Es que es la única forma De comprarlo No No es la única forma De comprarlo O sea De jugarlo No es la única forma De jugarlo Tienes varias opciones Tienes la primera No lo compras Y no lo juegas Te jodes Pero al menos No estás En plan Apoyando Una política Que nos perjudica A todos Esa es una opción Que tienes La segunda sería Te compras el juego Original de la Wii Y lo juegas en la Wii O la Wii U Si tiene la consola Pues bien O si no Te compras alguna De las dos Que supongo que estarán Baratas Por ahí por internet Y la tercera Es piratearlo Y muchos aquí Pues se llevaran Las manos a la cabeza Me querrán matar Y todo eso Porque la piratería Opinión impopular Que tengo yo Hay algunos casos En las que En las que Estaba justificada Por mucho que la gente Diga que nunca Está justificada Porque si nosotros Estamos justificando Y estamos pasando Por el aro Muchas prácticas Abusivas Que nos maltratan De las compañías Yo creo que Ojo por ojo O sea Yo creo que Si estamos Permitiendo eso Que se debería Permitir también La piratería Solamente En casos En los que se esté Maltratando Al consumidor Como puede ser En el caso De Skyward Sword HD Un caso de maltrato Que es Demasiado Evidente Básicamente Y joder tío Es que Se me van las cosas De la cabeza Y con eso Con esto No estoy diciendo Que la piratería Este justificada En todos los casos Para nada Pero hostia Ni todo lo que Hace los usuarios Es bueno Ni todo lo que Hacen las compañías Es Es bueno A veces Se comentan Cosas malas Por parte de los usuarios Y parte de las compañías El problema es que Las compañías Tienen Completamente Todo el poder Y no podemos hacer Nada Porque si luego Todo el puto mundo Lo compra Pues Que coño vas a hacer Si van a seguir Haciendo esa Puta política O cambia O la gente Es más responsable Y dejan de hacer Esas prácticas abusivas O toco con menos Estas prácticas abusivas Y como que No voy a pasar Por el aro De Gastarme 60 pavos En Esa mierda De port Que han hecho De Skyward Sword Porque me están maltratando Me están tomando el pelo Es en plan Nintendo te está diciendo Quien es tonto Tu eres tonto O yo soy tonto Y tu le dices a Nintendo Yo soy tonto Mi ama Yo soy tonto En plan Porque te haces daño a ti mismo Porque te preocupas Por una empresa Por una entidad Que lo que busca Es Pues Ganar dinero A costa de hacer productos Que Que te Entre comillas Manipulen Para lograr convencerte De que Debes gastarte el dinero En eso Cuando no es un producto De netidad Y todo eso De algún punto de vista Se puede ver así Ya sabéis que no es así Literal Pero de cierto punto de vista Se podría ver así En plan de Una empresa Que ni siquiera sabes Que quieres componer Esa empresa ¿Por qué te preocupas ¿Por qué te preocupas Tanto por ella Como si fuera tu familia O fuera tu amiga Y Y no te preocupas Por ti mismo O no te preocupas Por el resto de gente Que es como tú O sea Usuarios ¿Por qué tienes que defender A muerte Una empresa Que pasa de ti Y que lo único que quiere De ti es tu dinero No quiere absolutamente Nada más de ti Se la sudas completamente No le importas Para nada Porque en plan de Bueno Nos maltratan Están abusando nosotros Pero es que es la única Forma de jugarlo No, no es la única Forma de jugarlo De jugarlo Yo os he dicho Tres opciones Que tenéis En plan Con el tema De Skyward Sword HD No lo jugáis Lo compráis original Y lo jugáis en la Wii O la Wii U O lo pirateáis Pero en plan No me digáis Es que es la única Forma de jugarlo Porque no es la única Y no tenemos por qué Pasar por estas Prácticas Abusivas Básicamente Si pasamos por estas Prácticas Simplemente Porque es la única Forma de jugarlo Cuando no es cierto Esto cada vez Se va a extender más Y cada vez Nos van a tomar más El pelo Y nos van a maltratar más Porque somos gilipollas Y porque estamos Permitiendo Cosas que no deberíamos Permitir Y Ojalá La piratería No existiera Y no se tuviera Que recurrir a ella Nunca Pero es que Hostia También Ojalá Las compañías Algunas Compañías No hicieran Ciertas prácticas Que es que Están injustificables Y que deberían ser Delictivas E ilegales Como esto de Skyward Sword HD Es que no tiene Ni pies Ni cabeza Es que es un maltrato Super evidente Hacia los usuarios Por no comentar Muchísimas otras Guadradas De Nintendo De Square Enix Y de muchísimas Otras compañías Pero pongo este caso Para no alargar demasiado El vídeo Básicamente En plan No entiendo Este fanatismo Y no entiendo Esta humanización De una empresa Vale Una empresa Está formada Por seres humanos Pero El ente en sí No es un ser humano Es un ente Abstrato Un colectivo De gente Que busca Ganar dinero Básicamente No le debes Absolutamente nada No es que A mi me ayuda Super una depresión En Zelda Skyward Solo en la Wii En su día No sé qué Que sí Que los videojuegos Son maravillosos En la polla Y que te hacen feliz Y te ayudan a pasar Por malas épocas Si yo eso Lo entiendo Pero una cosa No quita la otra Yo entiendo Todo lo que ha significado Un videojuego para ti Lo que sea Yo eso lo entiendo Pero Hostia puta tío Te están puto maltratando Te están escupiendo Y te están pegando Pugnetazos en la cara Y tú estás sonriendo Y diciendo Sigue pegándome Nintendo Sigue Cómo me gusta Qué feliz que soy De que me están maltratando No tío No Si una compañía Se está riendo de ti Hazte valer Por ti mismo Si una compañía Te está llamando tonto Le dices Pues yo no soy tonto El tonto eres tú Básicamente Y yo creo que En estos casos Tan abusivos La pedatería Está justificada Básicamente Solamente en estos casos Tan abusivos Como lo de Zelda Skyward Sword No me saquéis La cosa de contexto Que nos conocemos Solamente unos pocos casos Que son muy abusivos Pues está justificado Porque Lo que no puede ser Lo que hacen muchos usuarios De justificar Todo lo que hace una compañía Diciendo Es que es una compañía Que está para ganar dinero Y los usuarios ¿Y los usuarios para qué estamos? Entonces Para complacerlo de eso De una compañía Que no le debemos nada Que no es ni nuestra madre Ni nuestro padre Ni nuestro mejor amigo Ni nada No le debemos nada Y le estamos comiendo la polla Es que somos tontos Tío ¿Por qué somos tan Empáticos y altruistas Con estas cosas Por culpa del fanatismo Y luego en la vida real Somos tan egoístas En muchos puntos Como por ejemplo A la hora de conducir ¿Cómo es posible Que la gente sea Tan egoísta Para unas cosas Y tan empática Para otras cosas? La gente se pasa De egoísta Y de empática Y en plan No podemos contar Un poquito Las cosas No podemos en plan Todo en su justa medida Ni pasarnos de egoístas En unas cosas Ni pasarnos de empáticos En otras cosas Tío Encima de una compañía Que no nos hace ningún bien Lo único que hace Es sacarnos el dinero Es simplemente Un pacto En plan de Ella te dice Tengo este producto Que te puede llamar la atención Y tú dices Vale Me interesa Lo compro Y ya está Ahí termina todo No le debes Nada más A esa compañía No le debes Absolutamente Nada más Básicamente Y Ha salido de repente Este tema De Skyward Sword Cuando no En principio No tenía No tenía pensado Hablar de ello Pero ya que Me he puesto Pues hablo también De este tema Básicamente De el tema De Skyward Sword Y lo que veo Es eso tío Lo que veo Es la gente Siendo súper empática Con una compañía Que ni siquiera Es un ser humano Una compañía En vez de posicionarse Por sus propios intereses O sea Mira la gente Los usuarios Mira por los intereses De las compañías En vez de por los intereses De los usuarios Que locura de mundo Vienen unos alienígenas Aquí Y ven el panorama Y se quedan Puto flipando ¿Cómo es posible Que tú como usuario Que estés a favor De tu propio maltrato Y estés a favor De quien quiere Las cosas negativas Para ti En vez de estar A favor De tu propio colectivo Y de ti mismo ¿Cómo puedes estar En contra de ti mismo? Es que es Es una locura Es que me explota La cabeza No sé si sois conscientes De lo fumado mental Que ¿Qué es esto tío? Que alguien prefiera Hacerse daño a sí mismo De manera altruista Y defender la muerte De una compañía Y decir Ah es que Están para ganar dinero Entonces Se les tiene que dejar Absolutamente todo No tío Mira por tus propios intereses ¿Cómo es posible Que te saquen Este producto Injusto de mierda? Tío Mira por tus propios intereses Y di Pues si se están riendo En mi cara Ya me río yo en ellos Y dales una lección Nintendo te está gritando La cara Pirateame por favor Quiero que me pirates O estoy tratando tan mal Que estoy buscando Que me tratéis mal A mi Para que yo aprenda Una lección Eso es lo que te está diciendo Nintendo tío Y lo que haces Es comerle a polla Es que es flipante tío Y lo dicho Pongo el caso de Nintendo Pero pasa con muchas Otras compañías Y creo que esto Es Todo lo que quería comentar Ya he comentado El caso Skyward Ya he comentado También El tema de Como las compañías Mienten con declaraciones Y hacen cosas Sin sentido Solamente para ganar Más dinero De forma guarra E injusta Dando excusas Que no No tienen ni pies Ni cabeza Y luego fanboys Defendiendo esas excusas Y esas declaraciones Que dan las compañías De Es que tenemos que poner Los videojuegos a más precio Mientras que Estamos en la época Que más rápido Bajan de precio Los videojuegos Un sin sentido absoluto Y estamos en la época De los DLCs Que en el pasado No había DLCs Explicadme Por qué ahora Hace falta Subir de precio Los videojuegos Cuando en el pasado No había DLCs Que pasaba En el pasado Que antes Pues Antes Lo máximo En gráficos Y todo eso Pues era En aquella época No Igual que ahora Y sin embargo No contaban Con el tema De los DLCs Y los videojuegos Eran más baratos Que hoy en día Antes Podían subsistir Con menos dinero Y con muchísima Menos cantidad De videojugadores Comprando videojuegos Y ahora No No puedo subsistir Con muchísimos más Videojugadores Con DLCs Con precios Más caros De videojuegos Es que Es que no cuela Tío Es que nos están Mintiendo completamente Y eso El tema De De la gente Que no entiendo Cómo Un usuario Defiende A una empresa En vez de defenderse A sí mismo Es en plan Como si Yo que sé Como si ahora Zara Sacara El 95% De sus prendas Con agujeros En cada prenda Y la gente En vez de Quejarse Y decir Pues ahora ya No voy a comprar En Zara Que os jogan Sois unos timadores Y unos hijos de puta Que dais ropa Que está de mala calidad Lo que hiciera Sería defenderla Es que Se esfuerza mucho Es que No es trabajo De Zara Darnos un producto De calidad El trabajo De Zara Es ganar dinero Es que no tiene Puto sentido Y con las compañías De videojuegos Lo hacemos Porque Tenemos esta Visión tribalista De las empresas De videojuegos En plan De que lo vemos Como una familia Y que pertenemos A esa familia Y sin embargo Con otras empresas Como puede ser Zara O sea Empresas de ropa O empresas De alimentación Lo que sea No tenemos Tanto este fanatismo O directamente No lo tenemos Es muy curioso De haría para otro vídeo Básicamente Pero creo que con esto Ya he comentado Todo lo que quería comentar Por eso los comentarios Que opináis Pero quería hablar de esto Quería hablar De los falsos Que son De los falsos Que son algunas Empresas Con ciertas declaraciones Que hacen Quería hablar un poco más De los videojuegos a 80 euros Y al final De repente ha salido El tema de Skyward So HD Que en principio No tenía Intención de hablar de ello Pero Pues mira Una cosa más que hablo Que quería sacar A la luz Y dar mi opinión Sobre ello Esto es mi opinión Básicamente Podrános comentarios Lo que queráis Si estáis de acuerdo Si no Ya nos vemos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos